Habrá premio o no después del duro esfuerzo, duro y continuado esfuerzo a lo largo de toda la temporada. La emoción nos va a acompañar hasta el final. Timbelén. Va a ser el primero en lanzar. ¡Adentro! ¡No falló! Lo mandó directamente al fondo de la red y no dejó que su nervio le traicionara además. Vinicius Jr. Es el próximo en lanzar. ¡Y sí, allá va! ¡Gol! También lo convierte. ¡Empate a uno! La tiene el segundo lanzador de penaltis. Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. Pellingham se acerca para lanzar el segundo. Lo ha hecho bien pese a la presión, ¿eh? Se nota que está aliviado. Es el turno del tercer artillero del equipo. La verdad es que hace falta tener la mente fría en estas situaciones y es justo lo que ha hecho. El tercer lanzador se acerca al punto de penalti. ¡Y con ese ya son tres cada uno! ¡Ya vamos por el cuarto! Lo transformó con una gran frialdad. Si el penalti se tira tan bien, el portero no puede hacer absolutamente nada. Se aproxima el cuarto lanzador. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Esto es un todo o nada para su equipo. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ¿eh? Ningún portero lo habría parado. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. En sus botas está a salvar el resultado. ¡Centro! El equipo suspira de alivio. Llegamos a los dominios de la muerte súbita. ¡Rebotan el poste! No, le ha dado a la madera, pero que no, hombre, no. No era un mal penalti, pero no ha estado del todo preciso. Solo 11 metros separan al equipo de la victoria. Paradón, providencial el portero. Vitinha. Aspira a convertir el séptimo lanzamiento. ¡Gol! ¡La puso por la derecha! Es que nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. Lo ha hecho bien pese a la presión, ¿eh? Se nota que está aliviado. ¡Gol! ¡La marcó por la derecha! En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. ¡Ya han pasado nueve jugadores por el punto de penalti! ¡Pero qué gran penalti! En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Lo mandó directamente al fondo de la red. Y no dejó que su nervio le traicionara, además. Es el momento de que el capitán demuestre su valentía. Marca el ejemplo y asuma como siempre. Lo transformó con una gran frialdad. Si el penalti se tira tan bien, el portero no puede hacer absolutamente nada. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. Y en estas estamos. Un portero frente a otro. La lucha psicológica entre los dos. ¡Al palo! Un penalti casi perfecto. Bateó fácilmente al portero, pero no pudo con la madera. Lunín busca dejar el encuentro sentenciado. Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo. Hemos llegado al final de la ronda de penaltis. Y no hay nada decidido. ¡Gol! ¡La puso a la derecha del portero! No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. El portero se tira hacia un lado y el lanzador envía el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Hakimi, con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ¿eh? Ningún portero lo habría parado. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. La verdad es que hace falta tener la mente fría en estas situaciones. Y es justo lo que ha hecho. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. El balón está ya colocado sobre el punto de penalti. Espléndida parada. Fue más listo que el lanzador, ¿eh? Es como si el portero supiera hacia dónde iba a ir la pelota. Buena parada. Toni Kroos. Se acerca al balón totalmente concentrado en marcar. Paradón. Providencial el portero. Mbappé. Camina ya hacia el punto de penalti para lanzar. Así se lanza un penalti. Engañó totalmente al portero. No creo que haga falta recordarlo. Pero por si acaso, un fallo. Y adiós. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. Pero qué clase. Qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Fabián Ruiz se aproxima para efectuar su lanzamiento. ¡Vaya trallazo! Marca y sigue en vivos. La verdad es que hace falta tener la mente fría en estas situaciones. Y es justo lo que ha hecho. Vitinha. Evaluando sus opciones de tiro. Lo ha hecho bien pese a la presión. Se nota que está aliviado. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. Nuno Méndez. Es el próximo en lanzar. Y sí, allá va. ¡Null! Lo puso por la derecha. Lo mandó directamente al fondo de la red. Y no dejó que sus nervios le traicionaran, además. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. Lo transformó con una gran frialdad. Si el penalti se tira tan bien, el portero no puede hacer absolutamente nada. ¡Pero qué gran penalti! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. No creo que haga falta recordarlo. Pero por si acaso, un fallo. Y adiós. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. Ha tomado la decisión muy rápido. Y parece que lo tenía todo bajo control. Es el líder natural de este equipo. Siempre tranquilo y sereno. El capitán se enfrenta de nuevo. Es que nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Como si lo llevara haciendo toda la vida. Parecía imposible que fallara. Cara a cara con el portero rival. Vamos a ver si se le da mejor. Tirar los que... Gol. Engañando al portero. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Tim Belén con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. ¡Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Hakimi evaluando sus opciones de tiro. Gol. La marcó por la derecha. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. Pero qué clase, qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Lo mandó directamente al fondo de la red. Y no dejó que su nervio le traicionara, además. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. La manda por encima del travesaño. La cuestión es sencilla. ¿Estará a la altura? Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo. Mbappé. Con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. No creo que haga falta recordarlo. Pero por si acaso, un fallo y adiós. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. La verdad es que hace falta tener la mente fría en estas situaciones. Y es justo lo que ha hecho. ¡Gol! La puso a la derecha del portero. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Vitinha. Camina ya hacia el punto de penalti para lanzar. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. El portero se tira hacia un lado y el lanzador envía el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Nuno Méndez. Se aproxima para efectuar su lanzamiento. ¡Gol por la izquierda! Lo transformó con una gran frialda. Si el penalti se tira tan bien, el portero no puede hacer absolutamente nada. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Lo ha hecho bien pese a la presión, ¿eh? Se nota que está aliviado. ¡Gol! ¡La puso por la derecha! En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. ¡Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Es el momento de que el capitán demuestre su valentía. Marca el ejemplo y asuma como siempre. ¡La coloca dentro de la red! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ¿eh? Ningún portero lo habría parado. Marca y sigue en vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Lo ha hecho bien pese a la presión, ¿eh? Se nota que está aliviado. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. ¡Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Timberlake. Con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. ¡Gol! Tiró al lado y el portero al otro. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Hakimi. Es el próximo en lanzar. Y sí, allá va. ¡Gol! Lo marcó por la derecha. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. ¡Gol! La puso por la derecha. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y sigue en vivos. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y sigue en vivos. El portero se tira hacia un lado y el lanzador envía el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Mbappé evaluando sus opciones de tiro. ¡La coloca dentro de la red! Es que nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. Marca y sigue en vivos. Pero qué clase, qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Javier Ruiz con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. ¡Y la paró! El lanzador no golpea mal ahí, ¿eh? Pero el mayor mérito es del portero, que hace una buena parada. Valverde. Necesita mantener esa cabeza muy, pero que muy fría. ¡Nos en la parada! ¡Aaah! Gracias. Gracias.